Se realizará incineración de droga, 719 kilos de cocaína y 900 libras de marihuana que fueron incautadas. Vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Nelson Sorto para que nos dé más detalles en este informe especial. Muchas gracias Carolina Lanza, Jorge, Milagro, compañeros de control principal, Diable Como Habla Televisión Digital, ya está listo todo el contingente preparando ya la incineración de esta gran cantidad de droga que ha sido decomisada en diferentes operaciones que se han realizado en diferentes departamentos del país. Teniente José Antonio Coello, portavoz de oficina, pues son 700 libras de, digo, 715 libras de cocaína, giles de cocaína y 900 libras de marihuana, ya está listo todo el personal prácticamente garantizado ya la incineración de esta droga primera del año 2020. Bien, en efecto, estas son operaciones interinstitucionales con instrucciones también del Juzgado de Jurisdicción Nacional, Fiscalía contra el Crimen Organizado, nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Militar, medios de comunicación que acreditan también la cantidad de droga que se está incinerando, que son 719 kilos de cocaína, son equivalentes casi a 23 millones en el territorio nacional de Lempiras, son 495 paquetes de marihuana, que equivale a 990 libras, y son diferentes casos que se han ejecutado operaciones a nivel interinstitucional, en algunos, prácticamente en los departamentos como de Gracias a Dios, La Mosquitia, Colón, Tegucigalpa, y algunos alrededores de Francisco Morazán que se ha decomisado esta droga y posteriormente al día de hoy ya a su respectiva incineración. Es importante mencionar que esta es considerada la segunda incineración más grande que se ha ejecutado desde el año 2014, ya que el año pasado fueron más de 2.000 kilos, este año son 719, y podemos ver en algunas estadísticas que en operaciones en el marco de Fusina se ha decomisado del año 2014 a la fecha 20.080 kilos de cocaína y podemos ver en estadísticas 178.883 libras de marihuana incineradas, con esto se ha salvado muchas vidas, se evita incidencia delictiva y también da daños a la salud. Ya la primera etapa de preparación ya se ha concluido, ya están en la segunda, haciendo las pruebas respectivas de paquetas al azar. Es correcto, están haciendo las diferentes pruebas científicas, esto es a través de Medicina Forense, también el Ministerio Público, donde se hace una prueba de la calidad o pureza de la misma droga y posteriormente se hace un conteo general, se firman las actas y se procede a la incineración de la misma, donde los mismos medios de comunicación dan fe y credibilidad al momento que se destruye toda esta cantidad de droga decomisada. Muchas gracias, Teniente José Antonio Coello, portavoz de Fusina. Ya está listo, preparado todo, la logística para la incineración de esta droga. Podemos observar los agujeros a la derecha de nuestra pantalla y todo el equipo, todo el personal involucrado en esta incineración, preparados para hacer la misma. Pendiente que al momento que comienza la incineración también tendremos las imágenes en directo desde el Complejo de la Policía Militar del Orden Público, con esta quema de droga, la primera del año 2020. Con este informe junto a las imágenes de Francisco Velázquez Santúnez y Alejandro Iría, retorno con ustedes al control principal. Bien, muchas gracias.